La elección del rector de la más importante universidad del país, la Universidad Nacional, hace mucho tiempo no desataba tanta polémica, tanta indignación de un sector, el estudiantil, y también tantas preguntas. La más importante, ¿qué hay detrás de esa polémica elección del rector? Pero también se preguntan muchos ciudadanos hasta dónde llega la autonomía universitaria versus los derechos de quienes transitan alrededor de la Universidad Nacional y padecen por cuenta de los disturbios. Doña Angie Camacho, qué bueno que esté con nosotros en nuestro nuevo set. No había estado aquí, en otra clave sí estuvo, pero en esta no había estado. En esta no había estado. Bueno, bienvenida aquí a nuestra casa, que es la de ustedes y la de todos. Bueno, ¿cuál es la clave para entender? Yo creo que hay dos temas. Uno es la elección del señor Peña, José Ismael como rector, que es un tema entre político, entre procedimental, pero hay otro, que es el tema de la autonomía universitaria. ¿Por dónde arrancamos? Si quiere arrancamos por el tema de la autonomía universitaria. Sí, por una razón. ¿Qué es la autonomía universitaria? La autonomía universitaria es la independencia política y administrativa que tiene cada institución pública en este país, es decir, de autogobernanza, de manera que pueda blindarse de decisiones e injerencia política. Esa es la autonomía universitaria. Pero el gobierno tiene asiento, usted me corregirá, en esa manera en que se dirige a la universidad y tiene voz y voto en la elección del rector, entonces no es tan autónomo. Exactamente. El Consejo Superior está compuesto por nueve integrantes. La ministra de Educación, que tiene voto, dos delegados de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Universitario, y por otro lado están representantes de estudiantes, representantes de profesores, de rectores, y está la rectora que no tiene voto. Entonces, si usted lo mira, ella tiene voz, pero no tiene voto. Entonces, si usted lo mira, realmente estamos cuatro y cuatro, prácticamente. Bueno, pero cuando hablamos de esa autonomía universitaria, invoquémosla primero para hablar de un tema complejo, porque hay un asunto y es que la elección no gustó, no cayó bien, y ya vamos a hablar de eso, especialmente entre la comunidad estudiantil y creo que también de muchos profesores. Vienen las consabidas protestas, vienen los consabidos disturbios, donde vemos a estos muchachos, de los que hoy no sabemos si son estudiantes o si son estudiantes de la nacional, que, y no son muchos, ¿sabe? Por lo que uno ve las imágenes, salen, bloquean, se pelean con el ESMAD, con el antiguo ESMAD, pero los que llevan del bulto siempre la gente que va a estar alrededor. Lo que pasa es que generan tanto daño y tanto caos que se ve muy grande, pero realmente son los mismos 30, 40, encapuchados, revoltosos. Pues es que saben que generan ese daño. ¿Qué hacemos con ese tema? Juan, hay un tema, yo antes de sentarme aquí, hablé con varios exsecretarios de seguridad, porque este tema no es solamente de Galán, este tema lo sufrió Claudia López, Peñalosa, pero además en una ciudad que tiene semestralmente más o menos 500 protestas, la mitad violentas por cuenta de grupos universitarios. Entonces la autonomía universitaria, me dicen, está mal entendida, porque en ningún lugar dice que la autoridad no puede ingresar a un campus universitario. Eso no lo dice por ningún lado. ¿Y entonces por qué no entran? Porque políticamente es incorrecto, Juan, porque no está bien para un alcalde, para un comandante de la policía, para un secretario de seguridad, dar la orden de ingresar a la policía, porque cualquier acción u omisión, cualquier estudiante que salga haría responsabilidad de quien en ese momento dio una orden de ingresar. Pero ¿y dónde está? Si no es políticamente correcto, la otra cara de la moneda es, tampoco es políticamente correcto y entendiendo que es absolutamente lícita la protesta universitaria, por Dios, nadie dice que no, pero una cosa es la protesta y otra cosa es lo que uno ve frecuentemente, no solamente estos muchachos que salen y cierran la 30, la 26, sino que tienen adentro bombas, molotov, tienen ladrillos, se organizan para hacer esos desmanes, para protagonizarlos. Entonces también ahí viene la otra cara de la moneda, ¿por qué no intervienen y por qué no evitan eso? Porque eso va más allá, incluso dicho por muchos rectores y rectores de la nacional, de la protesta genuina y legítima. Es un tema de concertación, de que la autoridad puede, digamos, hablar con la rectora o rector de esa institución y coordinar un ingreso anterior o incluso posterior, digamos, no en el momento del choque para no generar daño, pero sí después para mirar si hay explosivos. O incluso si usted sabe que hay una fecha importante para estos grupos estudiantiles, pues usted entra un día antes y eso es lo que no hay, una concertación. Pero eso se puede hacer, cualquier autoridad lo puede... ¿Y la concertación entre quién y quién? Es entre el rector o rectora de la universidad y la autoridad, un comandante, un secretario, un alcaldesa. ¿Y los estudiantes? No. Ah, con ellos no. No, con ellos no necesariamente. Pero ¿por qué nunca un rector ha permitido que entre la fuerza pública a la universidad? ¿Por ese tema político que habla usted? Porque políticamente no es correcto, porque políticamente los campos son territorios del pensamiento y de la investigación. Se lo puedo traducir, ningún rector ha tenido los pantalones para eso porque les da miedo quedar mal con el estudiantado y sobre todo con esos grupos radicales. Y porque miden si la situación se sale de control, qué puede pasar y cualquier cosa que pase es responsabilidad de ese funcionario. Pero hay funcionarios, es decir, hay momentos en que la policía ha ingresado. Recuerde cuando mataron a un policía dentro de la universidad nacional. Cuando la vino Clinton a Colombia. Entró la policía. Sí, y me acuerdo cuando encontraron unos explosivos que lanzaron a la embajada americana. Pero han sido creo que 13 en 50 años. Pero aquí hay un tema. ¿Dónde quedan los derechos de la gente y dónde queda la autoridad? Da mi pregunta, cuando los testimonios que hemos visto por cuenta de estas protestas por la elección de este rector nuevo de la nacional, a un vigilante lo obligaron a tomar gasolina, a otro los atacaron, secuestraron funcionarios del edificio administrativo, que entiendo está tomado por estudiantes o por los que se manifiestan. ¿Hasta dónde llegan los derechos de quienes protestan versus los derechos de mantener el orden y decir esta vaina es una vagabundería? Me da pena. Y ese es el problema. Hablaba hace minutos con el exsecretario de Seguridad de Hugo Acer y me decía que la situación se salió de control y los mandatarios se acostumbraron a verlo como natural, este tipo de desmanes. Y evidentemente la gente es la que sale y no puede tomar su transmilenio. La misma gente que trabaja a los alrededores ya se acostumbró. Los que trabajan dentro de la nacional. Los que trabajan dentro de la universidad. A los funcionarios que secuestraron dentro del edificio. Acuérdense que no les permitió salir. Los que estudian y no están de acuerdo con las protestas. ¿Qué ha pasado? La gran mayoría. ¿Qué ha pasado, Juan? Es que son 30. Usted me decía son 20, 30 pelados. La vez pasada veía unas imágenes de encapuchados que preparaban las bombas Molotov dentro de la universidad porque ellos tienen sus propios cocinas. Ellos lo denominan cocina, es la palabra que ellos les dan. Ellos ahí cocinan sus bombas, las arman. Y recuerdo que una vez a punta de fuera los estudiantes hicieron que un grupo de encapuchados tuviera que salir. Y esa es como la sanción más importante. Pasó en la Universidad de Antioquia que un muchacho de esos preparando esas bombas Molotov se murió dentro de la misma universidad. Angie, ¿sabe qué me...? Quiero saber, porque usted ha hablado con secretarios de seguridad, rectores, exalcaldes, etcétera, estudiantes. Me da pena esta frase y yo no sé si estoy interpretando lo que piensan muchos. No todos. O sea, es decir, nos toca a todo el mundo, a todo el país, quedarse quieto viendo como un grupo minúsculo de manifestantes, otros lo llaman vándalos, hagan lo que se les dé la gana. Mire, Juan, daba pequeñas puntadas la rectora Dolly hace dos semanas cuando decía que el gobierno nos dejó solos. Y nos dejó solos con los encapuchados dentro del edificio y nos dejó solos con la protesta. Porque evidentemente ni la rectoría toma la decisión de permitir la entrada ni tampoco la alcaldía da el paso para protegerla. Y haciendo de abogado del diablo, porque también he visto mucha gente que dice sí, lo que pasa es que el presidente Petro, que es el primer presidente de izquierda que tiene Colombia elegido democráticamente, es afín ideológicamente con lo que piensan muchos de estos muchachos de la Nacional, de la de Antioquia, de otras universidades públicas, pero sobre todo estas dos. Pero es que ningún otro presidente lo ha hecho. Es decir, salvo tres excepciones muy contadas, ningún presidente ha dicho oiga, busquémosle una salida entre autoridad y concertación a un tema que es de toda la vida. Es que, usted me corregirá, pero fue en la Universidad de Antioquia y en la Nacional. Hay gente que lleva estudiando 20 años en la universidad y no pasa nada. Es que ser encapuchado se hace carrera en las universidades. Son generaciones y de verdad, años y años y años, y ustedes dos veis siempre son los mismos, de semestre en semestre, pero siempre son los mismos. Y después de 10 años es que usted realmente viene a ver como una renovación en estas personas, pero ellos hacen carrera de encapuchado. Ese es un tema y que parece no tener una salida. Usted me dice que aquí tiene que haber una concertación, pero ahora es el chicharrón de la elección del nuevo rector. ¿Usted qué ha podido establecer? Porque nos decía el rector elegido, el que se posesionó casi que a la brava, en una notaría, él dice, mire, es que los estatutos, las normas, las leyes, me obligan a mí porque yo cumplí con todos los requisitos. Y también decía, los detractores de él dicen, del señor Peña, es que él ni fue elegido en la consulta, no salió ganador, y en las pruebas no le fue bien. Y él dice, a otros rectores de la Nacional en el pasado les pasó igual y con ellos no hubo problema. ¿Cuál es el lío con él? Pues es que prueba de ello es que Dolly Montoya, la exrectora, perdió ante dos votaciones en blanco. O sea, ganó el voto en blanco en dos ocasiones. ¿En la consulta? En la consulta. Y ella perdió. ¿Y el consejo la elige? Y el consejo la elige. Y fue absolutamente válido, como es en esta, porque es que esta no fue una elección irregular, es el proceso el que no suena bien, porque el perdedor, Leopoldo, Leopoldo Múnera, ocupa el primer puesto, él lleva como el 35%. Es como muy cercano a los estudiantes. Que es el candidato de los estudiantes. Y el rector quedó de tercero con un 8%. Entonces, lo que los estudiantes dicen, ¿por qué no ganó el primero? Pero es que la elección tiene dos pasos. Uno que es la, digamos, la consulta que se hace a nivel de estudiantes, egresados y profesores. Que es un paso. Que ese fue el que se surtió y donde evidentemente el rector no ganó. Y hay otro que es el que el consejo superior decide. Y ahí se toma la última decisión. El candidato, que es uno de los más respetados en la Universidad Nacional y en la Academia en general, él decía que yo creo que esto amerita hacer un cambio en la manera como se elige el rector de la universidad más importante del país. Así es. Hay que cambiar. Porque de ahí para atrás todos los rectores. ¿Qué pitos toca el gobierno? Y se lo pregunto porque la ministra dijo, este señor Peña se posesionó sin el aval del gobierno, nosotros no autorizamos como parte, digamos, de toda esa estructura que usted nos contaba. ¿Qué pitos toca el gobierno? Mire, a mí lo que me dicen, Juan Roberto, es que Leopoldo, el perdedor, es el candidato de los estudiantes. Y el gobierno siempre busca congraciarse, evidentemente con el voto de los estudiantes, más en un gobierno de izquierda que necesita la calle como caudal para movilizarse. Entonces, en ese sentido, por eso es que el gobierno estaría acompañando a ese candidato. ¿Su experiencia le indica que qué va a pasar? Que por lo menos en materia de la toma, eso va a durar. Creo que la universidad ya se está preparando, Juan Roberto, porque esto va de largo y le quiero decir, son meses donde van a tener que cohabitar los encapuchados en el edificio administrativo y la institución educativa. Y al final, pues hoy básicamente el consejo lo que pide es destápense los votos, destápense las cartas y miramos cómo se hizo la votación, que es un poco lo que pide la ley. Porque este señor Peña, el que salió elegido, él dice, yo no me voy ni de vainas. Y él ya dijo, no se va. Y no fue irregular. Sí, pero el tema es que esto es una olla presión que uno no sabe qué va a pasar. Porque si cede, también dirán, funcionó la anarquía, la protesta, etc. Pero si se queda, también va a decir, mucho terco este señor no ayudar a buscar una salida. Yo lo que creo es que se vienen muchas movilizaciones, muchas situaciones como esta que vimos, porque eso no parece cerca de... Me deja ser, me deja ser abogado del diablo, me quedan unos instantes. ¿A usted qué le dice que precisamente en este momento, en la primera potencia del mundo, estén pasando inéditas protestas universitarias, la policía entre y lo saque de esa manera? Yo no estoy diciendo que aquí hagan lo mismo. Pero lo que quiero decir es que estamos ante una explosión de una juventud, en este caso, bueno, en Estados Unidos son universidades muy tradicionales, aquí es la más tradicional, la más respetada, la más importante como es la universidad nacional. ¿Estamos ante qué? ¿Ante una primavera, por llamarlo de alguna manera romántica? Y alguien me dirá, no sea tan romántico ni tan ingenuo. Pues yo no sé, yo creo que estamos ante una olla de opción, porque lo propio está haciendo la universidad distrital, la universidad del sur, y si usted se da cuenta ya, muchas están coordinando en la misma línea. ¿Y sabe qué intriga me queda? ¿Cómo el primer presidente de izquierda, elegido democráticamente, cómo el primer presidente de izquierda que tiene Colombia va a manejar semejante lío, siendo él afín ideológicamente con lo que piensan estos muchachos? Y no tiene otra forma, o sea, no puede congraciarse con el nuevo rector, porque parte de su popularidad, o que la gente, o los estudiantes lo sigan acompañando en la calle, es mirar cuál es la decisión o hacia dónde va a girar la decisión. ¿Y sabe qué es lo que más también me preocupa? Me duele cuántos pelados quieren estudiar en la nacional y dicen, entiendo que el semestre, si no lo suspenden, va a afectar a muchos, porque pues entrar allá va a ser muy complicado. Imagínese eso, en la de Antioquia, en la universidad distrital, imagínese eso. No hay servicio de biblioteca y no hay servicio de comedor, Juan. Y en esta universidad hay muchos estudiantes que van únicamente a almorcer, porque allá le subsidian a través del restaurante la comida y no pueden entrar. Ellos mismos se pegan el tiro en el pie, esos pocos, que repito, yo no estoy en contra de ellos, es genuino que protesten, pero eso es una cosa y la otra es, mírenlo todo lo que termina. Angie, pues muchas gracias por habernos acompañado en La Clave. Gracias a usted. Gracias a usted.